Buenos Aires Más verdad Y más te veo Yo soy nacido aquí en Buenos Aires El árbol que planteé El libro que elegí Mis hijos Y mis amigos son de aquí Aquí Mi sueño sigue esperando La música de aquí se está matando Tanto En la emoción de regresar al punto cadera Tango es un beso de plantel En la oficina y el café Y tiene tanto La moqueta de una mansión Así como Compartir la cosa En un bolígrafo de los ojos Y aquí Donde me ves Buenos Aires Mi tango es esta vez sin guapo Sin puñal Comienza cuando empieza cada uno Es que mi tango ocurre hoy Aquí Y ahora Amén Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!